Se casa con el ciudadano Kane durante esta película. Antes de terminarla, ella lo deja por un jugador de polo. No sé por qué las mujeres hermosas aman a los caballos. ¿Tú amas a los caballos? No, oigan, no tienen que quedarse. Estoy segura de que Peter volverá pronto. No importa. ¿Puedes ver bien? Sí. No importa. Oscar. ¡Oh, Dios! ¡Oscar! ¡Luis! ¿Qué? ¡Es Oscar! ¡Llama al 911! ¡No! ¡No! ¡Oscar! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! Los cielos, era un fantasma No, no, era Yanush ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué vemos ahora? ¿Dónde está el museo? ¿A dónde vas? ¡A traer a mi bebé! ¡Los cazafantasmas!